Debe ser discutido por nosotros, debe ser conocido, masticado por nosotros. Fue el reconocido arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras quien se encargó de presentar el documento de la concepción general del proyecto Centro Viejo, ahora Casa de la Identidad Regional de la Libertad. Nos interesa el futuro, o sea, el interés de este centro es el futuro. ¿Cuántas salas van a haber en este lugar? ¿Cuántas salas vendió salas? ¿Y en estas salas qué va a haber? ¿En qué acuerdo a la gente? Mire, hay una presentación del medio ambiente, de los ríos, los lagos, etcétera, etcétera. Luego una presentación de la historia de cada una de ellas, de la historia antigua, de la historia contemporánea, de la historia colonial. Se trata de una ambiciosa propuesta por la que se planea convertir la centenaria estructura en un conjunto de salas que a manera de museo muestra el desarrollo y evolución de la historia natural y cultural de nuestra región. Lo que presentamos hace unos meses fue una simple idea, pero ahora ya tenemos un documento hecho por expertos que nos va a permitir avanzar. Cada una de las salas es un proyecto y requiere de un perfil. Las proyecciones más optimistas dicen que para fines del 2011 ya se podrán observar los avances más importantes. La casa y la identidad es algo positivo para la ciudad de Trujillo, para la región en todo caso, porque creo que marca el inicio de lo que tenemos que buscar los trujianos, encontrarnos, saber que somos herederos de los cupisniques, de los moches, de los chimús. Realmente es extraordinario, de mucho futuro y que embarga el concurso de todos nosotros que vivimos aquí y todos los que nos sentimos originarios de acá o vinculados con Trujillo. Además, el consultor del proyecto, Luis Guillermo Lumbreras, dijo que 500 réplicas de valiosos objetos arqueológicos serán exhibidas en las diferentes salas de la Casa de la Identidad.